Yo no quiero ser troleada por ellos, así que yo ya pagué para no ser la bestia ¿Quién crees que le enseñó todo lo que sabe a tu novio? Y a ti, yo Ay, Juli, que te acabo de ver, literal Yo de verdad no me puedo creer que haya entrado Tony, Lloyd y Flurchu en la misma partida Yo no quiero ser troleada ¿Milka? Yo no quiero ser troleada por ellos, así que yo ya pagué para no ser la bestia Y le tocó, creo que justo a Flor Sí, a Flor Ay, ay, correle, Milka ¡Milka! No, 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 no ¿Le dio? Sí le dio, no te lo puedo creer Oye ¿Tú qué estás haciendo? Ay, la fue encapsular allá Vamos, vamos, vamos Mira, Tony, no... Máforo No sé Sí ¡Ajá! No te salió, no te salió No sé si haya bucle ahí Pero estoy llegando, Milka Oh, llegó Lloyd Bien buenísima Bueno, no sé si Lloyd o Tony Tony Vale, hay una aquí, una acá Y acá no sé si hay Pero Me debería romper este bucle Espérate, Milka Cierra la K Cogele, 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 cogele Cogele, cogele, cogele ¡Ah! ¡Hombre! ¿Quieres? En serio, Flor No te va a salir ¿Ya se la saca? No, ya le dio a Milka otra vez Necesito mucho Cozocorroco ¡Nos van a fumasear! Cozorro Ah, ya fallé Hola Bye No, Tony, Tony Pero por ahí no ¿Por qué venían todos por ahí? No puede ser Me voy Yo la distraigo ¡Lice! ¡Me urge que entre por ella! Yo me distraigo Yo, yo me... Ah, está, así fue Vamos ahí, Cupita Me explotó el cerebro Quise decir muchas cosas al lado Que si ninguna salió bien ¡Están aquí al lado! Están aquí al lado Hackeado a mi comentadora No, Tony Cozocorroco por dos Que ya se... ¡Masiaron al moro ¡Ese! ¡Ayuda! Ahí viene Ella debería saber Que yo estoy entrando por esta gracia ¿Qué dice este loco? ¡Gracias! ¡Qué amable eres! Eh... ¿Vamos a abandonar a Tony? Bueno, me parece perfecto ¿Cuánto apuestas a que le va a dar? ¿A quién? ¿A Milka? Sí, ¿cuánto apuestas? Mmm... 100 robots ¡Baba! ¡Ojalá le dé a Tony! Necesito ganarme esos robotsitos ¡No hombre! ¡Viene la bestia! ¡Que no te dé, Milka! ¡Que no te dé! Milka, por favorcito Le dieron... ¡Ah! ¡Le dieron a Loid! ¡¿Qué?! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Qué mentira más mentirosa! ¡Yo solo quiero decir que Loid me debe ser en robots! ¡Este fue ese que me parece a los robots! ¡Ay no! Me había de 100 robots ¡Jajaja! ¡Gracias Flor! Acabas de hacer que... Este pana me apague 100 robots ¡Jajaja! ¡Alias! 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 ¡Ja! Así que ya no tiene razón Para estar aquí Vámonos Alta, creen que lo voy a dejar Con mis puntos Nadota, ya me robaron lo suficiente ¿No queda en medio? ¿No queda en medio, nombre? Pues ya la terminó, Tony ¿Ya la terminó? Ay, sí, ya la terminó Sí, yo, yo, es que no confío en ti, Lois, lo siento Luego ¡No! ¡Uy! ¡Guas el berriche! Está viniendo Flor ¡Adiós! ¿Tú crees? ¿Qué crees que le enseñó el Zamux? Todo lo que sabe Es que La Flor Y el Zamux Juegan muchísimo Yo voy, yo voy Entonces No, ya no voy, ya no llegamos Comparten muchos Secretos, troleos Y todo eso Entonces, ajá Estás Estás loca Si crees que eso te va a salir ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? ¿Quién crees que le enseñó Todo lo que sabe a tu novio? Y a ti ¡Yo! Y adivina qué Jamás ¿Qué novio? ¿Qué novio? ¿Qué novio? Superarás Mi proeza ¿Qué novio? El Zamux Moro Moro Chacha Moro No, hombre Están atrás de ti No los ves, hija Gracias por gastar esa Q Tony, te tengo una Una oferta Te doy cinco Robux Y te vas a la ventana Que te de A ver Ahí está Está en la ventana Está en la ventana Si acepto Mira Dije cinco Dije cinco Y mi de está Ay, qué divertido Qué cosa que te di chance La verdad La verdad La verdad Ay, cómo me encanta molestar A los celitos con shipeos Mmm, hombre Mírala Está más ciega esa pana Ay, no Pues de tanto jugar con el Zamux Ya se le pegó Sí, sé Sí, sé Sí, estoy viendo No ves que la quiero trolear Ay, mendigo Es que es lo mejor Que ni siquiera venía para acá Míralo de este lado Moro Cha Cha Adiós, Flor Vámonos a la otra puerta El último es un huevo por aquí Bye Ya no te tiene que decir Que no, pero Menos Y yo es la más feliz del mundo Ay, no Hay una copita Me los troleé Y me quedé con la codicia Todita para mí Ay, no Le tocó al Tony Bueno, a ver Tengo a un proazo Y dos carnadas De mi lado Así que Creo que se puede Con que no me aparezca Aquí al lado Todo perfecto Bye No tenemos ahí bucle Les voy a tener que avisar Les voy a tener que avisar Eh No bucle en medio Este pana Escucha pasos Ay, la flor No, si es que Les digo que está remorocha Ay, encima la metió al cine Acá no tengo Les tengo que avisar Que en el servidor No hay nada Ni en el de la mesa larga Vale Aquí sí que tenemos Ven, 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 ven Allá viene Que sí les dije Que ellas iban a hacer la carnada ¿No? La milca y la flor Mis panas Ay, Zulín Te acabo de ver Literal Andan Ay, sí, justo Es que ya me había escondido Pero se me había cambiado La pantalla de grabación Y tuve que volver a apretarlo Y me levanté Nah, hombre Estos panas Te ves que tú también Nah, hombre Estos panas ¿Dónde está la milca? Vale Se lleva a Lloyd Milca Dime que te escapaste ¡Milca! No La milca se tarda Dos mil años ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Vámonos! Bueno, a ver De menos lo salvo Pero Ya sabe que yo estoy hackeando aquí Necesito ser Extremadamente Cuidadosa Listo Cinerista Ay, se lo llevo al medio Toca distraer Milca, milca Aquí estoy ¡Aquí estoy Lloyd! Bye, 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 bye Uy, no sé quién está gritando No sé qué están diciendo Ni no los escucho bien Pero Acá no hay nada Creo que dejaron las gemelas No sé por qué Me da que dejaron el bucle de las gemelas ¡Ay, no! Eso me pasa por andar platicando chisme ¡Nah, hombre! No podía No podía Sí, la verdad Le andaba platicando chisme a Lloyd Y me volvió a pasarlo del cine Los yulitos entenderán A ver, cuéntame a mí Es que estaba apretando el chip Y ahora que quería ver la grabación Me cambió el video a la otra pantalla Y pues tuve que volver a apretarlo Y para que se regresara a esta pantalla Bueno, ya vete Terminaron mi computadora No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Yo por eso No iba por allá No, no, no ¿Qué hace? Morochas Estás aquí adentro No Bye No te puedo creer que me haya salido eso Estaba Re nerviosa ¿Qué es? ¿Sí crees? ¿Tú crees? ¡No! Bye ¡Hola! ¡Ay! ¡No! ¡Milka! ¡No! ¡Ay! Al menos me creí que Milka Lograra Terminar eso Bueno, abrir eso ¡Eh! ¡No haquen la cadicia sin mí! Méndigos Es que de verdad Ustedes son unos Desgracia Desgracia Pues sí Porque estaba ayudando A que Milka abriera la puerta Ya me voy Ya me voy Te retardaste Muteado Ya no te escucho La verdad Yo no quiero escuchar A esta gente traidora ¡Tú qué flor! ¡Tú qué flor! ¡Dios! ¡Qué bendición! La verdad Ya ve Ya ve Cómo es Diferente Cuando Cuando no se van a la cara Del Tony Yo le mando un saludo De Tivechi En su cocoro A Lloyd A Tony A Flor Y a Milka Muchísimas gracias Por traer la ropa Y los items del canal Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Y suscribas En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Suscríbete!